Hola, soy Marisa Castelló y en este vídeo os voy a explicar la importancia de la diferencia de temperatura media logarítmica y su aplicación en la predicción de la velocidad de transferencia de calor en los intercambiadores de calor. Por ello, los objetivos de esta presentación son identificar las situaciones en las que la variación de temperatura no es constante cuando estamos tratando de averiguar lo rápido o lo lento que se produce la transferencia de calor por esta fórmula, donde Q es la velocidad de transferencia de calor, U es el coeficiente global de transmisión de calor y delta T es la diferencia de temperatura considerada. Comentar algunas aplicaciones en las que hay que recurrir al uso de la diferencia de temperatura media logarítmica para aproximarse lo máximo posible a la realidad en los términos de velocidad de transferencia de calor. Un ejemplo lo podemos ver en estos esquemas de intercambiador de calor de manera que en el primero el fluido caliente y el frío viajan en contracorriente y en el segundo viajan en paralelo. Independientemente de cómo viajen los fluidos, lo que va a ocurrir en estos casos es que la diferencia de temperatura en cualquiera de los puntos del recorrido del equipo no va a ser constante, por lo que recurriremos a la diferencia de temperatura media logarítmica. Si representamos en un esquema la configuración del flujo para un intercambiador de calor que trabaja, por ejemplo, en contracorriente, utilizaremos la nomenclatura siguiendo las siglas del inglés. De manera que TCI será la temperatura del fluido frío que entra al intercambiador de calor TCO será la temperatura del fluido frío que sale del intercambiador THI será la temperatura del fluido caliente que entra y THO la temperatura del fluido caliente que sale del intercambiador. Como podéis ver, en los extremos del intercambiador las diferencias de temperatura que tendríamos que utilizar en esta ecuación no van a ser iguales y tampoco en cualquiera de los puntos del recorrido del intercambiador. Para trabajar con un valor representativo de esta diferencia de temperatura se recurre al concepto de diferencia de temperatura media logarítmica siendo necesario identificar con los números 1 y 2 los extremos del intercambiador. Da igual dónde los coloquemos, pero una vez ubicados debemos seguir esta fórmula considerando cada posición concreta. Así, en esta expresión el término ΔT2 indicaría la diferencia de temperatura en el punto 2 y ΔT1 la diferencia de temperatura en el punto 1. Mi recomendación es que a la hora de realizar estas diferencias consideréis primero el valor de la temperatura más alta y le restéis el de la temperatura más baja de ese punto. Para poder aplicar esta fórmula, el coeficiente global de transmisión de calor y los coeficientes individuales de transmisión de calor por convección deben permanecer constantes. Además, las pérdidas de calor del sistema han de ser despreciables y el sistema debe trabajar en régimen estacionario. En estas gráficas os muestro cómo iría cambiando la diferencia de temperatura en el recorrido del intercambiador según esté configurado en paralelo o en contracorriente. Como puede verse, se mantienen más similares las diferencias de temperatura en contracorriente mientras que en paralelo se parte de una diferencia muy elevada que cada vez se hace más pequeña. Supongamos el siguiente caso. Una corriente líquida se enfría desde 70 grados hasta 32 grados en un intercambiador de calor de tubos concéntricos. El fluido que fluye en contracorriente se calienta desde 20 grados hasta 44. Calcular la diferencia de temperatura media logarítmica. Lo primero es identificar el punto 1 y el 2 como posiciones de los extremos del intercambiador. Da igual cual escojamos. Lo siguiente es reemplazar en la fórmula los valores numéricos correspondientes poniendo primero el valor más alto. El resultado serían 18,1 grados centígrados. Otro ejemplo de aplicación de la diferencia de temperatura media logarítmica son los serpentines refrigerantes. Estos dispositivos son tuberías enrolladas por las que circula un fluido que está a menor temperatura que aquel en el que se va a sumergir. Su misión es absorber el calor que se genera por ejemplo como consecuencia de las reacciones biológicas y mantener así constante la temperatura del caldo de un fermentador. La fórmula en este caso es una adaptación de la anterior ya que la temperatura del fermentador se va a mantener constante. Por último, comentaros que fruto de la ecuación de los balances de energía sabemos que si no hay cambios en la posición o en el diámetro de la tubería diríamos que el calor que entra o sale de un sistema vendría dado por la suma de la variación interna y el trabajo de flujo. En función de si se produce o no cambio de estado en alguno de los fluidos considerados en el intercambiador de calor tendremos que considerar uno u otro término. Así, el primer término se utilizará cuando no hay cambio mientras que el calor latente se usará cuando sí se produce cambio de estado. Pues bien, el valor en términos absolutos de Q en esta fórmula será el mismo que el que obtendríamos de la fórmula que nos permite predecir el transporte de calor, la velocidad de transporte de calor. De esta manera, podríamos dimensionar adecuadamente las necesidades del área del intercambiador de calor así como predecir otras variables como la temperatura de salida de alguno de los fluidos involucrados. En resumen, hemos visto cómo se calcula la diferencia de temperatura media logarítmica y sus aplicaciones. Además, hemos relacionado la velocidad de transferencia de energía con el término de calor de los balances para poder diseñar adecuadamente sistemas de este tipo. Para finalizar, os dejo estas referencias que os ayudarán a profundizar en el tema. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias.